¡Hola a todos! Soy Teja y bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a casa, dejamos cosillas. Con esto ya es suficiente. Y el siguiente objetivo es la forja. Ya la tenemos desbloqueada y además tenemos un montón de tuberías. Por lo que solo nos faltaría un poco de piedra. También tenemos un poquito de clay. De esto no sé si tenemos. Ahora lo miramos en casa. Nos hacemos la olla, la parrilla y ya podemos comer en condiciones. Estamos aquí pasando hambre. Totalmente. ¿Puedo subir o qué? Me gustaría subirte, pero... ¡Ah! Mira, mira, ya subí solo. Grande. Vale, a ver. Voy a ver todo lo que puedo dejar aquí, es decir, rápido. Me gustaría subir cosas de estamina. Sí, sí, ya te oigo, ya. Esto, esto, esto. Bueno, lo aprendo. ¡Ah! Que el destaque es de 5. ¡Oh! Men... No me lo creo. ¿En serio el destaque es de 5 nada más, tío? Parece que es ridículo, pero bueno. Pues 5. Ya está. Por aquí el resto de cosas. Yo debería tener un poco de clay. Piedra y clay. Piedra sí que tengo algo de clay, es lo que no tengo tan claro. No tengo nada de clay, pero... No tengo nada de clay, pero... Tengo una pala. Y todo es clay, así que solo tengo que ir y pide un poquito. Son las 9. Nos da tiempo de pide como 50. Antes de que sea de noche. Vamos a poder hacerlo en la forja. Aquí. Vale, entonces necesitamos... Hemos dicho piedra, clay. Necesitamos también cuero. Pinta de embalar, duct tape, tuberías. Yo creo que ya la tela estará aquí toda. Tela, 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 tela. ¿A qué la ha spawneado ahí? Porque sí, y eso también. Eso la ha spawneado ahí por la cara. ¿Cómo te llamas? Booster. Yo te llamo Poppy. Ya está. Va recuperando, ¿no? Tu solito ahí, a tu bola. Vale, pues lo que hemos dicho. Vamos a ver. Construcción. Construcción. Tenemos la forja, force. La fragua. Tenemos dos. Fragua y fragua de piedra. ¿Por qué hay dos? Ah, nos pide... Cuero. Pero esto es cuero. Cuero. Leader. Leather. ¿Habrá que aprender el leader tanning? Lo que me sorprende es que hay dos. Igual está solo para quemar piedra. Y en esta no puedes quemar piedra. A ver, leader. Con cuero. ¿Y lo puedo hacer? Ah, pues sí. Lo puedo hacer. ¿Y cuántos son? ¿Cuántos más hacen falta de esos? Diez, creo que era, ¿no? Force. Diez. Vale, pues entonces tengo que hacer nueve más. Y ahora, force. No me deje hacerla porque tengo la piedra, tengo la arcilla, tengo clay, tengo leader, vale, me falta cinta de embalar. ¿Qué es de cinta de embalar? Voy a tener que estar aquí, pero no sé por qué no te salen las cosas primero las que puedes hacer y después las que no puedes hacer, tío. Ahora sí. Force. Y tenemos uno también para hacer munición. La forja está dividida en varios grupos de forjas. Tienen subgrupos de forjas. Espero que con esta primera... Que ahora que nos permita hacer... Hacer la olla y demás. Para hacernos comida. Taco. Por ahí. La forja la tenemos ya. Vamos a hacer un campfire también. En la forja. Vale, tenemos todo esto. ¿Podemos hacer aquí la olla? Sí. Todo bien, ¿no? Hoy lo que no tenemos es hierro prácticamente. No tenemos mucho hierro, pero bueno. Lo podemos poner aquí que vaya quemando... Combustible. ¿Estos son los para quemar? No. No, ¿verdad? Esta es la cola de Krastin. ¿No? Esta es la cola de Krastin. Esta es la cola de Krastin. ¿En serio? Vale, aquí es donde dejamos los objetos para quemar. Dieces los para quemar. Y doce en cola de Krastin. Brutal. Hierro. Hierro. Ponemos un poquito de madera. Sí, señor. Diez slots para quemar. Bueno, yo no lo quiero quemar mucho, la verdad. Pero bueno. ¿Qué me estoy perdiendo de esta forja, lío? ¿Qué me estoy perdiendo de esta forja? ¿No necesita quemar? ¿Sólo cuando tienes las cosas en el inventario te lo coge? ¡Ah, amigo! No necesita quemar las cosas. Solo cogerlas del inventario. O sea, es como un campfire. Oye, es muy curioso esto. Una opción muy curiosa. No me la esperaba de una forja, la verdad. Normalmente las forjas queman primero el material, pero no. Se lo coge del inventario. Estupendo. ¡Estupendo! Bueno, esto lo podemos separar. Canfire. Un poquito de madera. Y a ver si podemos desbloquear alguna recetilla. Porque la carne quemada no estoy yo muy por la labor. La verdad. Pero algo mejor sí que podemos hacer. Digo. ¿No? No veo muchas. Las etambolonas. Pérdida de HP en un 5% y un 20 por ciento menos de probabilidad de quedar estuneado. Me parece perfecto. Estómago de hierro. Reducen la comida, la pérdida de comida y de agua en un 5%. Puedes aguantar el aliento durante los 64 segundos. Eso es para bucear. Y el de sentería se reduce un 1%. Los buffos de consumibles se duran un 10% más. Problemas de comida ahora mismo no tenemos. Pero para que tenemos muchísimos puntos y no tenemos en qué gastarlos. Entonces igual. Igual lo puedo meter uno por ahí. Cardio es importante. Pero es una tontería. Corremos mucho. Cuando llegamos a una madura pesada. Te va a notar. Te va a notar. Tus aliados. Esto hay que mirarlo. A ver si sirve para el animal o no. Que no lo tengo todo claro. El L25. Eso va para largo. Y por aquí no veo más. Esto. Nada. A ver que podemos desbloquear. El board bench. El board bench. Oye. Me gusta como suena esto. ¿Puedo desbloquear el board bench? No sé ahora mismo lo que puedo hacer en el board bench. Recordemos que aquí hay diferentes board bench. No solo uno. Hay diferentes tipos. Hay uno para munición. Hay otro para fabricación. Hay otro para bebidas. Otro para herramientas. O sea. Complicado. Complicado. Escribe el blog. Escribe el blog. Cuenta y el de munición. Cambo crafting 1. Cambo crafting 2. Hay que estudiarlo. Donde gastamos los puntitos. Yo me lo pillo. Aquí vamos a mazo. Como he dicho. Entonces en beneficio. Sí que me puedo subir. Skull Cruiser. 100% más de daño con el mazo. Y 15% más de probabilidad de tirarlos al suelo. Eso está bien. Y entonces el Iron Good. Me podría gastar también un puntillo ahí. Siguientes a nivel 20. Venga. Gasta puntos. Total. Si son regalados. Sí, sí. 20, 20. Vamos a probar el mazo. A ver cómo va. Hello. Quien seas. Zombie. Zombie chica. Es un zombie chica. Aquí zombie chica. Se viene un poco raro. Ups. Vaya reventada que la ha pegado. Pues nada. Reventa un zombie. Lo que pasa es que es eso. Mientras lo revienta. Nos quedamos sin experiencia. Poco pasa nada, ¿no? Pero bueno. Un oso, tío. ¿En serio? ¿En serio? No, tú solo los zombies. Eres un crack. No voy a poder ponerle con 16 flechas. No voy a poder ponerle con el resto de flechas. No voy a poder ponerle con el resto de flechas. Estas y piedra. No voy a poder llevar. ¿En serio? ¿Qué más? Rápido, tío. Piensa, piensa. ¿Me puedo llevar? esto esto en tuberías en pegamento de una pistola por el vendedor vente conmigo ahora me dieron vamos a ver todo me la lía y ahora se va a quedar ahí tan ancho que te lo crees tú que te lo crees tú que te vas a quedar ahí tan ancho después de la que me has liado ¿alguien te peleas? a ver si nos va a matar al animalico hombre yo por Popi lo que haga falta Popi ¿cómo estás tío? regular le ha dado un palizón menudo palizón que le ha pegado pero no le pinchas bueno pues mira puñada de carne que nos llevamos ahí con la cara un sustillo también pero bueno no pasa nada hola ¿qué tienes para mi amigo? porque me voy a hacer luz cada día ¿verdad? eso está bien eso está bien ¿tiene munición señora? ¿usted tiene medicinas? no intentes suplantarla que tú no eres doctor ¿verdad? sí, sí y tú no te lo harás nada en medicina por casualidad ¿qué pasa tío? se habla de procesar comida mal ah, tiene miel tiene miel ¿cómo andamos de infección? ¿cómo está nuestra infección? a 9% y la miel te queda un 5% me parece por ahí nada más pues nada no hemos tenido suerte habrá que seguir buscando más miel me he dado un respiro pero no es suficiente modificación herramientas trampas elijo secreto una pistola de tubería que me haré yo una hora ya me hago yo una y ya está tío oh lo quiero por supuesto por supuesto modificar fuera y ponle este hecho y a la llave le pones ese y listo y el mazo le tiene que pegar con mucha más alegría podemos coger una misión llevo cosas porque he salido corriendo de buenos ¿me das una misión de mierda? elimina zombies a 300 metros gas station eso está bien pienso a zombie que te voy a enseñar te voy a enseñar un truco un truco se llama mazazo en la cara mazazo así mazazo en la cara divertidísimo ¿como estás tú? 433 yo no sé si la habilidad esa de curar a los compañeros funcionará con él porque él no comparte la experiencia cuando mata a nadie pero bueno eso lo quiero yo un cerdete que no es que me haga falta pero claro se ha escapado el tío es listo es listo es tan pequeñito que se ha quedado dos veces es casi obligatorio casi casi perro por supuesto ya no perro hola esto es una señora claramente ¿está adentro? ¿está por detrás? a ver hay que pillar el teming al mazo ahora hay que pillar el teming al mazo otra vez tío el pupilo revienta mientras están en el suelo los hace polvo es la señora esta la que chilla es donde vas aquí opi ayúdame que me quiere pegar ya ya no pasa nada va opi toda tuya no ahí va ahí va bien bien oye de momento la cosa va funcionando le pegas un bimbazo ahí los tiras al suelo y popi en el suelo los revienta me hace el pierro en el suelo el palizón que les pega ahora me das una olla ¿en serio tío? ¿ahora que me la acabo de hacer? bueno ah yo creo que es un arma ahí es una bolsa de armas ¿no? tendría sentido que sea es un arma pero no no sale una bolsa venga tío que es para hoy el hombre el nivel de hechas subido tablilla mira de eso no teníamos mira tú por dónde hemos subido el nivel eso es bueno subir de nivel siempre es bueno gasolina y la receta de gasolina nice pues hay que hacer la misión estándar vamos a hacerlo aquí tío popi hacemos la misión no sé qué has hecho pero vale perrillo no perrillo pero si ha sido muerto hola hola popi popi todo tuya te ha quedado atascado no puedes salir popi ¿qué te ha pasado tío? ¿qué te ha pasado? te ha quedado atascado ahora te saco no te preocupes tú por eso no sufras ahora te saco un poquito de margen primero que haga aquí mis mierdas tengo que saquear los dos por supuesto agua de la buena agua de la buena agua de la buena buena ¿ha salido aún? yo cruzo los dedos cuando abro una de esas a ver si me dan hay un señor ahí que tiene una pinta un poco rara un poco bastante rara señor barra señora o lo que sea raro era vale pues ya está coche un hache de piedra mejor que la mía eso está bien gasolina ¿qué? ¿hay alguien? que a alguien lo reventamos ya sabes le damos la suya y la de otro más ¿esto qué es? oh es bueno cuchillo de huesos también es bueno porque es mejor que el que tenemos y eso siempre está bien viene alguien ups hostiazo eh Poppy ¿dónde estás tío? 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 recuperamos un poco de estamina popito ¿la has cargado a través de la puerta? este es un psicópata pero de cuidado ¿eh? uy macho ¿con quién le hizo algo al perro? tengo una reventada que no te la crees uy a través de la puerta se la ha cargado mira este se ha ido humeando ¿qué estáis humeando vosotros? a ver corre, corre bueno un arbolito a ver tenemos suerte y nos dan miel estamos a 5,8 tío aunque nos diesen miel todavía nos faltaría un poco de sí mira nos dan miel adentro va ya te lo digo miel para adentro pues no faltaría otro más de miel para poder recuperarnos a full moras sí pero ahora mismo no tenemos para plantar ni nada no tenemos somos unos tiesos de granja así que guard walker porque el of the no se ve prácticamente surprise 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 una educación de revistimiento con alineamiento o bomba casera dame la pompa porque ese mod ya ves tú te cojo otra otra misión qué pereza qué pereza vamos a pasar por casa porque estamos sedientos y sedientos no vamos a ningún lado llevando una armadura pesada tienes un 5% más de resistencia un 5% más de movilidad y un 5% más de resistencia de buffos ah pues respóndelo y empezamos ya a tirar armadura pesada y hacemos pues como siempre un personaje tanque y personaje tanque y al tirar por el mazo yo tengo un steno sí señor uy mira para dejarlo nos ha venido esto de perlas de perlas porque ahora dejamos esto así rápido ese grupito va a venir aquí de lujo tómate tómate coffee tómate una vitamina y a repartir amor vamos esto es experiencia gratis tío mira que tío más feo qué tío más feo uy el mazo un buen grupito un grupito serio a quien le pega cristillo oye me estoy preocupando porque nuestro colega me lo van a reventar colega cómo va la cosa yo quiero ayudar a mi colega estoy preocupado por mi colega tiene la vida ya por la mitad cuidado con eso yo sé que es un tío duro pero todo tiene un límite ¿no? y esta de la cara rara solo queda un payaso os vi te han dejado pero para arrastre no vi que perizón te han dado uy un martillo que bien se ha puesto en modo psicópata a pegarle a todo el mundo y casi casi lo revienta vamos arriba vamos popi vamos popi arriba vamos que tú puedes ¿estás aquí? crack sí señor sí señor pues tengo que mirar eso y yo creo que lo voy a mirar ahora mismo además la habilidad esa de ¿dónde está la habilidad esa tío carismatic nature o algo así este carismatic nature supongo que este es mi aliado ¿no? ¿cuánto tiene este de vida ahora? tiene 600 vamos a gastar un puntito ahí y a ver qué pasa tiene 600 a ver si pasa 620 pues no no pasa 620 eso es para multiplayer simplemente hemos gastado ahí un punto tontamente de todo 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 es qué